Medio centenar de escolares de la comarca del Bajo Aragón-Caspe pusieron los cinco sentidos en observar las saladas de Chiprana. El fondo de sus aguas, declaradas Reserva Natural Dirigida, es objeto desde hace años de investigación por parte de científicos de España y de media Europa. Ahí, dicen, podría estar el sentido del origen de la vida. Los organismos que se dan aquí, porque es una laguna muy salada, la concentración de sal que hay es mayor que la del mar Mediterráneo, pues hace que dentro del agua no habitan peces ni habitan grandes animales. Son pequeños organismos, bacterias, algas, que para poder sobrevivir en ese ambiente tan hostil lo que hacen es hacer como una unión, unos tapetes microbianos, que es como empezó la vida, o como se cree que empezó la vida en el planeta. El lugar fue elegido por el Gobierno de Aragón para concentrar los actos del Día de los Humedales, el Día Mundial. Esta elección y que los escolares hayan sido los protagonistas son los primeros pasos hacia la ansiada y reivindicada promoción. Que se celebre el Día Mundial de los Humedales aquí en Chiprana pues da que sea un poco más conocido. Yo creo un poco el deber de todos de dar y poner este espacio en su sitio. Es un espacio pequeño, singular, diferente a todos los espacios naturales que hay en Aragón y a lo mejor no es tan atractivo como otros, pero sí es de tal importancia igual que los demás. Por lo tanto, seguimos en el objetivo de promocionar, de divulgar y de dar a conocer entre todos este espacio para que la gente lo sepa, lo conozca y pueda venir. Pues desde luego que, hombre, hay algunos que tienen más nombre o parece que son más mediáticos, pero desde luego que las saladas hay que dar a conocer sus peculiaridades. Primero yo creo que lo más importante es con los niños, porque los niños al final arrastran a los padres, arrastran a los hermanos y es una forma de primero darlo a conocer. Aragón tiene cuatro humedales de importancia internacional. Al complejo lagunar de las saladas de Chiprana se suman Gallo Canta, Sástago Bujaraloz y los tremedales de Orihuela. Suman un total de 16.870 hectáreas y los cuatro están incluidos en la lista Ramsar, un convenio al que están adheridos 168 países. La Reserva Natural dirigida de las saladas de Chiprana se localiza a unos 5 kilómetros de la población muy cerca de San Marcos y a una altitud aproximada de 135 metros. Lo que esconde el fondo de sus aguas hacen que las saladas sean un lugar único en Europa y que en dos meses podría tener ese plan de conservación aprobado. Nuestra labor es dentro de las patas de la conservación de los espacios naturales protegidos. Como no puede ser de alguna manera, la primera es la conservación. La segunda es el uso público, el disfrute que estamos viendo hoy a través de estos carteles informativos, a través de estos senderos. Pero ese uso y disfrute lo que busca es la tercera pata de lo que es la gestión de un espacio natural protegido, que es el desarrollo socioeconómico. Evidentemente estoy de acuerdo contigo que lo que tenemos que hacer es promocionar la zona para que cada vez venga más gente a visitarlo y eso va a suponer que en todo el entramado socioeconómico del entorno va a haber más movimiento económico. La promoción es importante, lo mismo que la inversión. Inversión tanto para publicitar como para promover que continúen llegando investigadores a esta zona. A lo largo de 2015 se destinarán 141.000 euros. Una parte se destinará a una ampliación del centro de interpretación que aprobó el patronato ya. Se trata de recrear el paraje con una estructura en una fotografía panorámica y un monitor donde el visitante se pueda sumergir en el sonido como si estuviese en el lugar. En 2014 el centro recibió 584 visitas de esta cifra, 545 fueron visitantes particulares y 39 correspondieron a la visita de un centro educativo.